Verso educativo Ahora es la que se... Bueno, se volvieron locos los controles, pero acá estamos, sonó el timbre Sonó el timbre, sonó el timbre Sonó el timbre y salimos al recreo a jugar a la pelota y... no sé Usted jugaba con las pelotas esas de trapo, yo llegué a eso No, pero yo no soy tan viejo, discúlpeme No, bueno, era una cuestión... Pelota de trapo, pero por favor No, de trapo hecha con medias Ah, eso sí, cuando no había pelota, sí Papel de diario, papel de diario, tal, tal, medias Sí, 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 pelota, sí, ahí jugábamos Buenos partidos hacíamos ahí en la escuela de San Martín, donde yo estudié Bueno, pero la que sabe acá de las escuelas que... Me parece que va a cambiar todo el año que viene con mi ley en el gobierno Vouchers, vas a elegir la escuela, si no te gusta te vas con los vouchers a otro lado ¿Y cómo resolvemos esto, Luciana Malamud? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches ¿Cómo están? Yo, no sé, preferiría seguir jugando a la pelota Yo también, pero bueno Preferiría opinar de las pelotas de trapo Que ahora, entre paréntesis, ahora, viste, bueno, obviamente las pelotas de trapo no Sí Pero, sí están estas pelotas como de goma eva, viste, de goma espuma, no sé bien Están muy buenas Que se usan ahí en la escuela, que las dejan a los pies jugar ¿Cómo se llama? Las Macu Las Macu Eso es una marca, parece Ah, perdón, perdón Pero la conocemos todos así Sí Así que sí Bueno, vos trajiste el tema del sido, ¿no? De las propuestas educativas La verdad es que De Javier Milei De Javier Milei, exactamente Sí Del candidato que nos tiene a todos ocupados, ¿no? Sí, hablando de cosas que no Todos hablamos de él Realmente todos hablamos de él Así es, así es Y bueno, obviamente tu propuesta educativa genera mucho debate Al igual que muchas de sus medidas que tienen que ver con la cultura y la educación Que es lo que nos ocupa en esta columna Como, por ejemplo, privatizar o cerrar el CONICET, ¿no? Que es el gran ente de investigación con mucho prestigio científico y técnico Claro, con mucho prestigio en Argentina, ¿no? Y que genera mucha información Bueno, él intenta ahora, como una de sus propuestas es cerrarlo o privatizarlo Y también cerrar el Ministerio de Cultura Y también cerrar la Secretaría de las Mujeres Y bueno, y dar por, nada, y tirar abajo un montón de conquistas de derechos Que han sido muy importantes en estos últimos tiempos Y con respecto a la educación El debate es si él está planteando una privatización de la educación pública A través de este sistema de vouchers Que seguramente muchos y muchos habrán escuchado mencionar Que es un sistema que todavía no terminamos de entender muy bien cómo funciona Pero que en realidad tiene que ver con financiar no a las escuelas Sino a los alumnos, ¿no? Financiar un poco la demanda que serían los alumnos En lugar de la oferta que serían las escuelas Claro Y generar una especie de competencia entre las escuelas Públicas y privadas por igual Que bueno, llegado a ese caso no sé si existirían las escuelas públicas Porque entonces, ¿cómo se financiarían o cómo competirían Si no tienen financiamiento? Sí, con la calidad de su enseñanza Eso sería, digamos Claro, exacto A cuanto mayor demanda, entonces mayor aporte a esas escuelas Así es Y entonces ahí se supone que las escuelas Intentarían tener mayor calidad educativa Y competirían desde ese lugar No contempla los casos extremos, ¿no? O los casos especiales como, no sé, la educación rural La educación para discapacitados La educación para materias muy específicas Las técnicas Las técnicas, claro Todo es competencia, todo es competencia Claro, se maneja una lógica de mercado Donde se igualan un montón de cuestiones Y realmente en nuestro país es inviable Digamos, igualar, ¿no? En ese sentido Y es necesario contemplar Cada una de estas áreas, situaciones O poblaciones que vos mencionabas, Diego Justamente esos son los puntos críticos Porque la idea es Que haya una libre elección de escuelas ¿No? De parte de las familias Entonces, el voucher es como un documento A nombre del alumno o alumno del estudiante Que dura un año Y que tiene un costo Que es el costo educativo Por estudiante de ese momento Porque va a ir variando el costo De cada estudiante Y que cada familia va a poder elegir En ese momento A qué escuela va a mandar A sus hijos y hijas El tema es que hay muchísimas personas Que no están en condiciones de elegir No tienen disposibilidad de elegir Por millones de motivos Ya sea porque viven en un lugar muy pequeño Entonces hay una sola escuela O porque tienen que viajar un montón Para llegar a esa escuela O caminar horas para hacer una escuela En el caso rural O porque no tienen las posibilidades ¿No? Una de las propuestas también De Javier Milley Es anular la obligatoriedad De la escuela Tanto a nivel inicial Como primaria y secundaria Que tiene un objetivo Y es que en muchos casos Las familias Si no fuera obligatoria la escuela Y aún así Les cuesta enviar a sus hijos a la escuela No los mandarían Por millones de situaciones En general son contextos sociales Muy complejos ¿No? Pero Digamos Yo escucho todas las semanas A un montón de mamás Preguntándole a las nenes A los chicos Si van a ir a la escuela A veces a la escuela No, bueno No te puedo llevar Porque tengo que ir A hacer tal otra cosa Entonces te quedas con la vecina Claro Y no llego a llevar Tengo que ir a un control De embarazo Entonces bueno No te puedo llevar hoy Porque Entonces hoy no vas a la escuela Hay miles de situaciones ¿No? Sí, sí, sí Claro La verdad que Que no están contempladas En estas propuestas Es una propuesta Sí Digamos En teoría Alineada con los preceptos liberales Pero inaplicable Me parecen A nivel Digamos En el corto lapso ¿No? Encima en el corto plazo Digamos Hacerlo de un día para el otro Es que la sociedad Tiene que estar adecuada También En términos Socioeconómicos Totalmente Políticos Para que Se aplique Porque por ahí Eventualmente Uno no lo sabe Pero por ahí En otra parte del mundo Eso puede funcionar En un país del primer mundo De hecho funciona De hecho funciona De hecho funciona En varios lugares Pero si yo te menciono Tres países Por ejemplo Donde funciona El sistema 8 Escandinavos ¿Cuáles? Chile Chile es el más cercano Nueva Zelanda Y Suiza Que les va bastante bien Sí, exacto Y en Finlandia también Entonces ¿Qué paralelo hacen? Bueno, Finlandia Que siempre es ahí Un faro Para otros sectores Políticos también Generalmente El partido Juntos por el Cambio Siempre miran A Finlandia Para ver ¿No? Cómo les va Y qué herramientas Pueden traer de ahí Pero una cosa es Decir, bueno ¿Qué podemos adaptar De este sistema A nuestro contexto? Y otra cosa es decir Vamos a hacer Esto que hacen Exactamente igual Traspolarlo ¿No? Para acá Sí Así que bueno Nada En este caso Realmente Y esto es Una opinión Claramente Para mí Es bastante difícil Que esto pueda Funcionar Y realmente Preocupa Qué va a pasar Con las escuelas públicas ¿No? Y con toda esta población Que No tiene Las mismas No tiene Las mismas herramientas Ni las mismas Posibilidades Que otras ¿No? Estamos hablando De las poblaciones Más vulnerables Así que Realmente Preocupa Bien Bueno Ahí hay una Nota de Silvia Mercado En el cronista Hablando de Milley Donde Relativiza Que vamos a romper Relaciones con China Diana Mondino Que es su referente De política internacional Dice que Milley es un bocón Y que lo va O sea Sobre su propio líder Dice que es un bocón Y que no es tan así Así que Imaginate lo de los vouchers Lulo Van a pensar bastante Muchas personas Muchas personas Votaron Yo escuchaba Diferentes programas El otro día Uno Uno en radio Con vos también Que llamaban Para decir Bueno ¿Por qué Es su propuesta educativa? Así es Así que bueno Es para seguir Para seguir Debatiendo Muy bien La seguimos el jueves que viene Entonces Lu Bueno Cómo no Gracias Chau 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 chau